Naomi sin duda nos va a dar momentazos en esta edición, que desde el minuto 1 comienza sin freno, la actitud de la tentadora Jenny con su se vienen curvas, al ponerle el collar a su chico no le gustaron nada a Naomi, que le ha sentado como una traición por parte de Adrián de no darle el lugar que se merece como novia, Naomi ya avisaba que si Adrián hablase con Jenny o le diese cita su relación estaba rota, Adrián que hizo, pues efectivamente darle cita a Jenny delante de Naomi, que brotaba contra la decisión de su pareja al ver como Jenny no se arrepentía de sus vaciles y seguía vacilándola en directo, un Adrián preocupado corría detrás de Naomi que gritando le pedía que reaccionara de una vez, dinos que opinas del brote de Naomi, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo, nos vemos en el próximo